Ya estamos en vivo, señores y señores, para este agarrón, choque de homenaje, dragones azules de Tullegualco, frente al conjunto de Huracán Sevilla, choque entre escuadras de mucha, mucha tradición, en diferentes puntos de la capital de la República Mexicana, y desde luego, equipos muy conocidos en todo México, así que sean ustedes bienvenidos a este agarrón muy, muy interesante, duelo entre dragones azules de Tullegualco, equipo que viste en tono azul, frente a la escuadra de Huracán Sevilla, Ola Púrpura. Choque muy atractivo de homenaje, para personalidades que han sido fundamentales en el fútbol mexicano. momento de homenaje, previo al arranque de la primera etapa, muy puntuales, ambos conjuntos, ellos son profesionales de toda la vida, así que ahí los homenajeados integrantes de América JB, presentes hoy en esta magna ocasión. así que ya les saludamos justamente la entrega de los reconocimientos Florencio González, Rodrigo Chávez, Puro Tullegualco, Jaime Velázquez, también presente, América JB, en este día excepcional, hoy en el Deportivo Tullegualco, Deportivo Popular de Tullegualco, a través en Facebook del canal 333, en vivo y en directo, a punto ya del arranque del primer episodio, así que reiteramos el saludo cordial, Florencio González, Rodrigo Chávez, Jaime Velázquez, presentes, presente, Andrés Venegas, del equipo, Dragones Azules de Tullegualco, queremos agradecer a todo el público ya presente con nosotros, a esta hora de la mañana, amigos del canal 333, gracias por estar con nosotros, en vivo y en directo, hoy desde el Deportivo Popular de Tullegualco, al final desde luego entrevistas con lo mejor de lo mejor en este cotejo, bonito escenario, bonito marco para ustedes, y ya verán, hoy un choque, si amistoso, pero de toda la vida, de mucha garra, de mucha entrega por parte de ambos conjuntos, de mucha rivalidad, de mucha lealtad, integrantes de ambos conjuntos, por cierto, el equipo de Huracán Sevilla, todos con el número 50, porque es su aniversario 50, de este mítico conjunto, liderados por el profesor Claudio Borbón, director técnico de Tullegualco, Rodrigo Chávez, Florencio González, como presidente, de este equipo mítico del fútbol mexicano. Y en el sitio, desde este equipo, un equipo de individuos, y de esta esponja, el equipo de Tullegualco, lo más巨al, número 24, y de esta esponja, la historia, es un equipo de una quisita, y es un equipo, y, y, entre el equipo, y, las pilas, y, y, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Dónde? ¿Dónde? esta es la panorámica? Esta es la panorámica del campo de juego deportivo popular Dulyehualco? ¿Dónde? 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 Gracias. Con este ambiente 100% familiar, 100% histórico. ¿Dónde? Ya detectamos también bellezas aquí en la tribuna de sombra en el deportivo Dulyehualco en la capital de la República Mexicana aquí contra el Panteón de la Avenida Francisco I. Madero todo listo ya, primer episodio a través del canal 333 todo listo ya, Huracán Sevilla para poner la prota del juego, Huracán Sevilla en color rojo la ola púrpura y en azul dragones azules de Tullegualco equipo de Huracán Sevilla que viene de jugar ante la escuadra de leyendas de Zacatepec en el estadio Agustín Coruco Díaz gracias, público presente a esta hora de la tarde ya señoras y señores este es el arranque de la primera etapa mueve así el conjunto de Huracán por el sector de la derecha todos con número 50 en este magno escenario pide la pelota Borbón ahí la presión R por parte de Carlos Rodríguez purifica perfecta la zona para la zona de la mitad de la cancha y así transcurre los primeros minutos en este encuentro dragones contra el conjunto de Huracán Sevilla apareció en escena Tecalpa soltó así el esférico de primera intención ahora para la recuperación sector de la Saga Central con el equipo de Huracán lateral derecho Moisés Ramírez mientras tanto la apareció en escena por parte de Francisco en sector de la Saga Central marquero de Huracán Elmer Ricardo Díaz al tiempo que se marca Saga lateral llegó algo entonces para poner la pelota en circulación en esta muy buena recensión que realiza ya el propio Vázquez lanzamiento largo se marca fuera de lugar cuando Andrés Venegas tenía ya la pelota para recibir justamente elemento que se desempeña como delantero y capitán de este conjunto de dragones azules de Tullegualco se mantiene así el marcador entonces cero a cero es el cuadro de Huracán el que mantiene la pelota en su poder pedía Hugo de la Rosa lanzamiento largo a la Arranjona pedía la pelota de la Rosa al igual que Vicente en sector ofensivo señoras y señores este es el saludo cordial choque de homenaje así el duelo de homenaje hoy para integrantes de dragones azules de Tullegualco ya previo al partido se escuchaba el porqué de este mote de dragones a raíz de una gira que se realizó por oriente en esas charlas que tuvimos previo al arranque del primer episodio en Tullegualco capital de la República Mexicana saludos amigos de Traltenco nuestra gente de Chalco en el Estado de México gracias hoy por estar con nosotros así que canal trescientos treinta tres único medio con derechos para transmitir este encuentro en vivo así que si usted está transmitiendo en vivo lo vamos a meter a la cárcel en este momento viene la salida por parte del equipo de Tullegualco con apertura para el sendero de la izquierda atrás el toque portero del equipo de Tullegualco Filiberto Jiménez acompañado por Valdez Alfredo García está el profesor Tecalpa cuando viene el intento de salida por izquierda Pinacio García Carlos Rodríguez Luis Muñiz Pepe Jiménez integrantes de Tullegualco en la formación estelar llega la apertura para el sector de la derecha muy largo el trazo y claro la pelota escurre por la plana de costado para el saco lateral Pepe Jiménez Andrés Venegas como delantero Adriano Ortega y José Vázquez la formación titular que presenta hoy el equipo de Tullegualco este es Turacán Sevilla el Merdía Luis García Moisés Ramírez Ernesto Hernández Francisco está también el profesor Borbón como mediocampista de contención Juan Arroyo Federico Maya Sautedo Hugo de la Rosa y Vicente como delanteros de este conjunto de Turacán Sevilla Hola Púrpura hoy con nosotros muchas gracias de verdad a la gente que ya está con nosotros un abrazo cordial para Raimundo Méndez saludos buenas tardes familia Méndez saludos Héctor Ortiz Twitter para ustedes arroba Santisteban dos en Facebook sintoniza usted canal de trescientos treinta y tres a todo el continente americano amigos de Chimalhuacán estado de México saludos a nuestra gente de Valle de Chalco nuestra gente en Tejones allá en el estado de México buenas tardes saludos muchas gracias pura Los Ángeles saludos saludos buenas tardes buenas tardes a la gente que va llegando en esta muy buena entrada ya cuidado con el trazo aparece en escena ya el arquero así con personalidad con la apertura ahora hacia el rumbo de la izquierda jugadores claro con muy buena ubicación con muy buena técnica integrantes de la escuadra de Cuyo Hualco será córner muy bonito escenario que es testigo hoy de este encuentro viene centro caliente rompimiento puntual por parte de Pepe Jiménez para impulsar la pelota hacia afuera de la cancha saludos para Gabriela ya presenta con nosotros Gabi buenas tardes familia Monreal saludos Héctor López Javier Saucedo bienvenido buenas tardes buenas tardes así transmitimos en vivo a través del canal de trescientos treinta y tres en el Facebook salida por la entregada de la izquierda ahora con este cambio de gozo de luz también a nuestra gente del Facebook dragones azules de Tulli Hualco amigos del Facebook Huracán Sevilla hola púrpura buenas tardes listo el saque de puerta ahí lo prepara Filiberto Jiménez con este escenario que tiene también bonitas canchas de frontón de basquetbol está la pista de tartar alrededor del campo de juego cuando viene la apertura para el extremo de la derecha esta es la cobertura muy al estilo del canal trescientos treinta y tres cual zona mejor en toda la zona oriente de la capital y del estado de México si alguien está transmitiendo el video me avisan para meterlo a la cárcel por favor salida a la zona de la frontera del área así la posición del esférico en una muy buena salida a cargo del número catorce Luis Muñiz bien el intento pedido de la rosa se marca el foul justo cuando apareció en escena Borbón a la altura de la zona de la mitad de la cancha líder de este conjunto a tiempo que viene la apertura al sector de izquierda pedido de la rosa en este buen recorte fenomenal bombazo a chica perfecto al arquero cubriendo muy bien la pelota este muy buen guardameta Filiberto Jiménez así la señal en directo llega la presión atento muy bien dábalos dar googler de la mano que viene con la salida para sector de la lateral de la derecha adentro contacto con la pelota ahora Ramírez intento de cambio de juego bonito el trazo para la aparición de tecalpa mira a su alrededor se nota desde luego pues la calidad para la sabiduría de los jugadores que aparecen en la cancha así con mucho talento con los recortes que hacen con los buenos cambios de juego este el foul pelota para huracán y este marcador que se mantiene cero por cero dragones de tul de walco contra el conjunto de huracán sevilla así era verdad que el torneo nacional de los barrios con la presencia de tul de walco y de sevilla rena ahora pepe jiménez intentaba el cambio de juego perfecta la recepción la hace pepe vázquez serie de triangulaciones y por lo pronto huracán que espera en cancha propia cambio de juego perfecto el toque largo no hay fuera de lugar esta es la posibilidad mano a mano centro por encima a cargo de josé jiménez en la primera llegada como lo importante que se ha generado en el primer episodio 0 por 0 marcador dragones contra huracán a través del canal trescientos treinta y tres saludos cordiales para gabriel aguilar buenas tardes gente que nos acompaña en este instante edgar aguilar saludos licenciado brambila buenas tardes reiteramos el saludo a los negocios que nos sintonizan ahora centro naturista aurora catorce en carmelo pérez entre amanecer anchores elito lindo en esa gualcóyotos saludos buenas tardes registro civil número 12 estado de méxico paya dragón buenas tardes a nuestra gente de fonda la delicia es puerta de venida casi esquina con carmelo pérez en esa gualcóyotos presentes a nuestro público de texcopo estado de méxico otro intento vieron la cobertura y salió perfecto valdez con este lanzamiento para el sector de la derecha y todo se mantiene cero a cero hasta ahora con pocas llegadas a gol todavía en el encuentro atrás el toque así con precisión como soltó la pelota borbón es apellido mítico verdad del huracán sevilla cuando viene el cambio de juego sector de la derecha presente el profesor costorís arabia saludos desde en esa gualcóyotl hoy con nosotros toque al hueco cero a cero buen rompimiento se atravesó perfecto ignacio garcía media vuelta que dice el árbitro se marcó el foul tiro de castigo huracán para poner la parada en circulación a la altura de la frontera del semicírculo del área familia delgado buenas tardes buenas tardes gracias hoy por estar con nosotros héctor cruz saludos familia buen rostro saludos para la familia vázquez tiro de castigo prepara apunta se queda en detaguardia lateral de la izquierda ernesto hernández perfil de la derecha así la alternativa pedía también con esa posibilidad tiro a la barrera contra remate otra vez a la barrera estoica esa muralla lanzamiento al hueco posibilidad mano a mano tiro nada chico perfecto pero y liberto jiménez cero a cero marcador así nos mantenemos en este cotejo presiona borbón claudio borbón la salida que intentaba el propio muñiz se va dibujando el cambio de juego toca el hueco buena posibilidad buena posibilidad ya ganó la partida va a tirar va a tirar tiro con el vuelo fenomenal apareció venegas impacto cruzado alcanzó tocar la pelota pero un vuelo monumental a cargo de tan servero el mes ricardo díaz otra presión gran recuperación mano a mano esta es para gol el disparo suave no pasa nada al desinfarto por parte de pepe vásquez y ruta ahora la ola púrpura ya gana la partida carlos rodríguez y por lo pronto con más peligro de gol el conjunto de dragones azules de tuya gualco lanzamiento largo así con el intento ahora a velocidad presente la familia Sarabia desde luego en este cotejo 0-0 marcador tiro libre toque al espacio Sarabia que pedía la posibilidad irrumpe el conjunto de ola púrpura decíamos que viene de vencer al equipo de Zacatepec en el estado de Morelos había fuera de lugar en esa acción por eso ya se detiene el cotejo y ya cobra así entonces el conjunto de ola púrpura huracán Sevilla gracias por estar con nosotros gran cobertura Tullewalco Ciudad de México ya nos piden salud con mucho gusto medio de transporte que rodea en esta zona amigos de servicios aviación y colonias del vaso de Texcoco a los rofles en blanco y naranja para ustedes el saludo parcial tiro libre será por el extremo de la izquierda saludos para Federico Cabrera ya presente con nosotros familia Flores saludos Facebook Live Canal 333 listo el saco lateral así la forma en que pasará el esférico le vamos a pedir que no se duerma ya vimos gente que se está durmiendo no 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 hay que estar atentos a este encuentro a esta hora de la tarde así el cambio de perspectiva venía la pelota Claudio Borbón se queda en punta ahora Vicente la presión por parte de De La Rosa y sale tranquilo así el escuadrón de dragones de Tullegualco lanzamiento largo atento el arquero buena posibilidad a la altura de la zona de la frontera del área jugador que va al césped el árbitro que indica adelante con la acción ya taladra el cuadro de Huracán viene serpenteando en esta buena posibilidad pedía De La Rosa aquí la serie de Gambetas tiro desviado pero es un buen intento así de larga distancia queremos saludar también desde luego a la gente que nos sigue de aquel mítico Coyotes de Mesa saludos buenas tardes 0-0 marcador Tullegualco contra Huracán Sevilla toque el espacio trae más cambios el cuadro de Tullegualco para este cotejo al tiempo que viene centro bien defendido ya estaba atento el arquero para esperar el esférico empiezan ya así las modificaciones por parte de Tullegualco a la cancha Pedro Chavarín llegó rápido el primer cambio decíamos hay muchas modificaciones posibles en este duelo centro caliente en la zona de la frontera del área aparte mucho calor sobre el campo de juego desde luego muy importante el desgaste físico que se está viviendo en el duelo jugadores pues muy destacado la verdad que se mantienen practicando el deporte decía Gardel que 20 años no es nada así que usted le da la cuenta mucha calidad en los jugadores hoy presentes decía el cantautor Raúl Vale que la vida comienza a los 40 así que usted haga sus cuentas también para este choque de homenaje cambio de juego Claudio Borbón perfecto el lanzamiento por derecha así que felicidades Florencio González Rodrigo Chávez Jaime Velásquez saludos amigos del América JB hoy con nosotros listo el córner huracán para poner el deporte entonces el movimiento ahora por el derrotero de la derecha atención con el tráfico hoy en diferentes puntos de la capital mexicana 11 de diciembre centro pasado nadie para rematar pasó el esférico de largo y así la perspectiva ahora para ambos conjuntos inicio del mirador el cuadro azul ahora pisa más el área contraria el equipo de Huracán Sevilla pelota para afuera del campo tendremos al final se marca córner por aquel sendero de la derecha así que se puede el campo de juego espadilla centro dentro del área rompimiento que queda hasta el medio campo otra posibilidad ya al grito de mí por parte del portero con botes bravos Filiberto Jiménez muy buen portero número 24 presión férrea ya le complica la salida al cuadro azul con este cambio de juego preciso ahora y así la apareción a cargo del conjunto rojo tiro bien ubicado el arquero está perfecto como su recorrido el canserrero Filiberto dorsal 24 el arquero suplente es Marco pues que leite ver así a jugadores que han sido históricos en México y que se mantienen así practicando deporte teniendo fútbol competitivo a tiempo que hay cambio ya va al campo de juego esta miguera como suplentes Fidel Ruiz Miguel Héctor Vásquez elementos que van ingresando de relevo a esta hora de la tarde así el toque ahora para sector de la saga central la forma en que pelea el conjunto de Tullo y Valdo soltaban la pelota para Carlos Rodríguez buen cambio de juego al final la pelota escurre por la plana de costado para el saque lateral por el derrotero de la derecha trazo para sector de la saga central Tullo y Hualco y Huracán Sevilla que se mantienen cero a cero otra posibilidad el cuadro de dragones hacia el eje del ataque perfecta la cobertura y este rechazo largo pegue a la pelota Sarabia desde la zona de la mitad de la cancha familia Muñoz gracias buenas tardes buenas tardes Carlos Rodríguez quien entra en contacto con la pelota proyecta rápida así de primera intención que desde el árbitro será sacada para el cuadro de dragones de Tullo y Hualco amigos de Iropoto Guanajuato saludos esta es la bienvenida cordial por pronto la apertura por izquierda aquí estamos transmitiendo con mucho gusto en vivo desde el deportivo popular de Tullo y Hualco en la capital de la República Mexicana no hay buena conexión ya juega mejor por pronto el conjunto de Huracán Sevilla partido muy limpio aparte si hay mucha rivalidad histórica pero todos jugando con lealtad con armonía con amistad es así con mucha competitividad muy buena la cobertura hacia la presión férrea en esta jugada que organizaba Moisés Ramírez a máxima rapidez ahora es buena la marcación al final de la partida marcaron foul tiro libre derrotero de la derecha 0-0 marcador listo el corner centro caliente nadie para rematar cuidado con el intento ahora de contraataque quería ganar la pelota de inglesita y salvó perfecto muy bien adrián ortega y su jugada de inglesita intento de presión ahora dice el árbitro tiro de castigo Tullegualco listo y dispuesto para poner la pelota en circulación señoras y señores habrá que estar pendiente así de la página del equipo de Tullegualco para diferentes encuentros diferentes presentaciones que tendrá esta escuadra el cuadro de Sevilla que bajaba así el esférico desde la zona de la mitad de la cancha saludos amigos de ángeles de la ciudad de México para ustedes el abrazo cordial proyección por izquierda que buena entrada ahora en retaguardia elegante la forma en que baja la pelota Ortega foul tiro libre perteneciente al cuadro de Tullegualco parte externa de zapato así cobró desliza la pelota ahora muy bien Carlos Rodríguez arrancó en territorio contrario ahora tres al marcaje se votó perfecto de manera espectacular otro foul tiro libre en los límites del área Tullegualco para poner la pelota en circulación pidió Pepe Vásquez claro para evitar el fuera de lugar aquí el tiro el arjero el vuelo gigantesco por parte de Díaz para mandar la pelota hacia el tiro de esquina vaya bus vaya vuelo sensacional cuando viene córner sale el arjero remate Espérico al palo se marca al final el saque de puerta viene por pronto cambio de juego con esta opción para el conjunto de Huracán Sevilla o la púrpura piso del freno juega de autopase el A por parte del respetable otro cambio de juego ahora este centro templado el árbitro del reloj dice señores y señores se acabó se acabó se acabó la primera etapa entre la ovación por parte del público así que regresamos en un instante para la crónica del segundo episodio aquí en canal trescientos treinta y tres Facebook Live gracias buenas tardes la segunda etapa la segunda etapa se acabó de la noche con esta Gracias por ver el video 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 Jesús Buen intención Bien defendido Gracias por ver el video Nadie Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y el video Gracias por ver el video Este es el video Este es el video Gracias por ver 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 este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y denig studiom Saludos Enrique Flores Maximiliano Buenas tardes twitter Arroba tuestede en el Facebook, canal 333 Pelota larga, marcaron fuera de lugar Cepillazo largo eran pocos receptores en esa acción ahora sí tiempo de cambios se va Andrés Venegas y como decíamos ingresa Héctor Vásquez ya en el campo de juego otro foul ya lo marca el silbante otro foul, tiro libre Jaime Jaime peligro, peligro de gol Jaime así que silba el árbitro centro, bien rechazado a ver si hay contraataca hace rato que no llega el cuadro de Tullio Hualco hacia territorio contrario y para estos equipos no obstante que sea choca amistosa, para ellos es importante por supuesto el resultado son jugadores de muchos años de mucha competitividad de buscar la victoria y a eso están apostando hoy a esta hora de la tarde atento el arquero con la salida puntual y ya pide por derecha Valdés aquí lo apareció de Valdés pisa el freno así contiene el panorama cepillazo con el cambio de perspectiva bajo la pelota padilla buscaba hacia territorio contrario pero ya se le complica el accionar en ofensiva al cuadro de los dragones Tullio Hualco 0x0 marcador agarrón agarrón de homenajes de recuerdos de reconocimientos aquí en el deportivo popular de Tullio Hualco capital de la república mexicana dice el arbitrado sacra lateral huracán para poner la pelota en movimiento con este buen toque despacio centro lava la cobertura exacta pero decíamos pisa más fuerte y en el cierre de la segunda etapa ahora con llegada demoledora por parte de la Ola Púrpura intento de contraataque no pasa nada ya en la ofensiva con el conjunto dragón salida por izquierda sopló un viento gélido ahora viento fresco en esta zona de la tribuna y así el avance ahora para la escuadra del huracán sevilla entre tres que presionan y ya pelea uños toque ahora de primera intención más atrás bajado por el esférico el propio padilla toque el espacio sender de la izquierda pelota para fuera del campo será saque de banda Ola Púrpura para poner la pelota en movimiento reacciones de este encuentro hoy canal trescientos treinta tres en el facebook mañana en la radio ciento cuatro punto cinco en frecuencia modulada en punto de las diez horas cuando viene el centro caliente otra perspectiva es mejor la cobertura así exacta para mandar la pelota hacia afuera de la cancha otra vez el huracán para cobrar aquí el centro templado el arquero tranquilo sostiene el esférico para evitar cualquier peligro ese es faul pelota para dragones ahora tienen tiempo para respirar tiempo para proyectar alguna jugada distinta hacia el eje del ataque tiro libre cancha propia para que no salga el esférico del trámite bolleno otra opción mano a mano la forma en que pisa el freno bonito el cambio de juego pero ya se imponen ahora las defensivas en este epílogo ya del segundo tiempo del encuentro en un duelo memorable si si ese tiempo pudiera volver llega el toque ahora de primera intención Paco Valdés atento el silbante si por cada jugada por cada detalle sobre el terreno de juego cambio de juego achica el arquero se queda en primer palo dudo en la salida centro perfecto hay defensa señores para reventar el esférico otro tiro centro muy por encima saque de puerta babysat con se lo los 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 viaja los llevamos El árbitro, tiro libre A la altura de la frontera del área Cobraron rápido bombazo por encima En plena recta, recta, recta final De la primera fase Así es, saca de puertas Vean como recupera ya de todas El conjunto rojo Presión férrea de Valdés Media vuelta, tiro Cerca, el árbitro Por parte del público Ha llegado y mucho La ola púrpura sin tener la oportunidad De concretar En el segundo periodo Atrás del toque para el arquero Así que un reconocimiento para los jugadores presentes En este duelo Filiberto Jiménez de Tullio Hualco Paco Valdés Alfredo García Fernando Texcalpa Ignacio García Carlos Rodríguez Luis Muñiz José Jiménez Andrés Venegas Adriana Ortega Pepe Vázquez Ramón Padilla Marco Vázquez Rodolfo Jospa Pedro Chavarín Marco Villguerra Humberto Fidel Ruiz Miguel Héctor Vázquez Víctor Padilla José Guadalupe Hugo Chosta Jorge Méndez Dirección de Rodrigo Llaves Florencio González Como presidente De este mítico equipo Ellos son Los Dragones Tullio Hualco Dragones Azules Huracán El Maricardo Díaz Luis García Moisés Ramírez Ernesto Hernández Francisco Claudio Borbón Juan Arroyo Federico Maya Saucedo Vicente Hugo de la Rosa Rufino Cuando viene Tiro libre Centro Cuidado de pelota Dentro del área Juan Ortega Alejandro Sergio José Sarabia Integrantes de Huracán Sevilla Ola Púrpura Intenta ahora A velocidad Zona de la Entre ala de la izquierda Posibilidad Dentro del área Perfecto El rompimiento Que realiza Pedro Chavarín Cero cero Paul Dice el árbitro Cuando va Césped Miguel A la altura De la zona De la mitad De la cancha Recorte Al centro Fenomenal Víctor Padilla Atrás Atrás A la posición Del arquero Pero hay infracción Al reglamento Así que llegará El tiro libre Indirecto Señoras y señores Esta puede ser La jugada clave En el Coteco Volta a la posición Facilidad, Huracán para ejecutar, esa es la jugada clave, es indirecto, toque en corto, tiro a la barrera, contraremote, tíguelo de esquina, había que caer de mano, vamos, adelante dice el árbitro, así que vendrá corner sector, de la derecha, perfil natural, peligro, peligro de gol, centro abierto, el arquero contiene a la barrera, pero ya contiene el esférico, señoras y señores, se acaba ahora el segundo capítulo. Así que vamos a dirigirnos al campo de juego, luego de este empate, a cero goles. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí han quedado, sí, esa serie de recuerdos de la escuadra de Tullegualco Unión Deportivo Tullegualco Momento de recuerdos a través del canal 333 Tornado del Fútbol de los Barrios, septiembre del 82 Empate con Semana Triunfo Tullegualco, Arco del Triunfo, España 1989 Campeón, sexta copa, Ciudad de México Solamente recuerdos, UDT, Dragones Tullegualco Unión Deportivo Tullegualco Invitador especial, Hugo Sánchez Márquez En aquel tiempo, ¿se acuerda usted? El Niño de Oro Tullegualco, campeón del pueblo Galicia contra Tullegualco ¿Qué recuerdos? Así que vamos al campo de juego Vamos a acercarnos al trono de juego Aquí ya con jugadores De esta escuadra, muchas gracias por el acceso Gracias, permiso Gracias Muchas gracias Venga para acá, señor Dene su nombre, por favor Aquí viene gente de América JV Su nombre, por favor Jaime Velázquez, el Pinocho ¿Qué opinó de este homenaje que le han realizado? No, pues, muchas gracias Este... Pues, se da gusto hasta se quiebra la voz Por... Pues, es lo que hice yo Amigos Amigos Éramos adversarios en el campo Pero, acabando el juego Nunca fuimos enemigos Y, este... Pues, la prueba está que Le da un gusto verlos aquí Y a tantos amigos Salud, de ahí a unos 6, 7 Pero hay más Y, pues, ya que Que me hacen ese gran favor De hacerme estos homenajes De estas Pues, les doy las gracias De antemano Ahora que vean ese video En el 33 333 Y, este... Y, pues, gracias a usted también De que viene aquí a ver El partido y a narrarlo Lo oí que lo estaba narrando Pues, este... Y le digo Yo me gustaba entrenar Y dirigir Y yo no sé hablar Lo hizo muy bien Muchas gracias Qué bonito su escudo A ver Muéstrame su escudo, por favor Mire usted Ahí está Puro América JB Bueno, gracias, señor Muchas gracias Que lo vaya muy bien Vamos a dejarnos Con más integrantes De este conjunto De suyo Huelto A Rodrigo, por favor ¿Dónde anda? Rodrigo ¿Dónde anda, por favor? Capo Señor Rodrigo Director técnico de Dragones Tullegualco Director técnico de Dragones Tullegualco Señor, díame su nombre, por favor Rodrigo Chávez Oiga, ¿qué le parece este equipo Que, pues, tantos y tantos años Logrando títulos Y que se mantiene vigente En diferentes categorías? Bueno Esto es una trayectoria De De muchos años Últimamente Este Se volvieron a encontrar Los jóvenes Bueno Los viejos Y este Quieren hacer Un grupo de nuevo Para convivir Con los equipos de antaño En el cual nos enfrentábamos Por ejemplo Huracán Sevilla La América JB Y aquí Y aquí Aquí estamos ¿Cuántos recuerdos En este En este partido, no señor? Bueno Recordar es vivir Y Vivimos unos momentos Muy bonitos Y Y aquí estamos Felicidades Su nombre completo, por favor Tres para el público Rodrigo Chávez Chala Que tenga buen regreso, mi señor Salgas el japonés El japonés, claro Felicidades Que tenga muy buen regreso Aquí la salida de Jugadores de Diferentes conjuntos Vamos a acercarnos Porque ya tenemos A más gente De este conjunto De Dulle Hualco Con este marcador Final de 0-0 Vimos el homenaje Previo A este duelo ¿Dónde están? Sus hijos y esposas Por favor No más que van a entrar Ya vamos para afuera Nosotros vamos para afuera No se preocupe Yo voy para afuera Sí, lo que pasa es que Van a cerrar Su nombre, por favor Yo, Yasmín Velasquez ¿Qué le pareció Esta convivencia Este homenaje También? Bueno, pues Estamos muy contentos Gracias a Claudio Borbón Que nos hace favor De hacer todos Estos eventos Y tomando en cuenta A mi papá Y muchas gracias Y continuamos así Felicidades A ver si escudo También, por favor Ahí está Puro América Saludos Buen regreso A casa Muchas gracias De verdad Permiso A ver si nos Con jugadores ¿Dónde anda? Dame su nombre Por favor Su nombre Por favor Su nombre Filiberto Filiberto Saludos ¿Qué le parece el partido, señor? Yo Andrés ¿Pero qué le parece el partido? Bien Muy buen partido Dígame Aquí, casi hasta la esquina Es la casa Donde vamos a echar un taco Muy bien Muchas gracias Florencio Saludos Muchas gracias Gracias ¿Dónde anda Andrés Benegas Por acá? ¿Dónde anda Andrés? Entrevista Pero denme su opinión De ese partido, por favor La gente quiere escucharlo Sí, estamos en vivo La gente quiere escucharlo Su opinión del encuentro Muy buen partido Buena convivencia Buena convivencia Sobre todo Y convivir con los compañeros De muchos años Muy buen partido Muy bien Muchas gracias ¿Dónde anda más elementos? ¿Dónde más? El evento El portero ¿Dónde anda Filiberto? Por favor ¿Dónde anda Fili? Hola Hola señor Mucho gusto Su nombre completo Por favor Mi nombre es Filiberto Jiménez Cabello Primer tiempo Porterazo Sí, gracias a Dios Me hicieron recordar Viejos tiempos todavía Pues gracias a los muchachos Que se preocupan todavía Por invitarme La verdad Es algo ¿Cuántos amigos encontramos Hace 30 30 a 40 años Y la verdad es un gusto enorme El convivir con toda esta gente La verdad La verdad es algo maravilloso Bueno, vemos jugadores Que el fútbol a calidad Nunca se olvida De pases De apajadas De cambios de juego De habitación Sí, sí, sí Yo creo que Mi gran virtud Siempre ha sido El ordenar El No vayas Quédate Exacto Sí, eso me facilita Mi trabajo La verdad Y ahorita pues Miren nomás Miren con cuántas Y esto es ahorita Pero hace años Eran 15, 20 mil Gente aquí Que era un mundo De gente Había veces Que nos esperaban Con mariachis Con bandas No era una cosa Aquí era un impresionante Esto fue Esto es algo maravilloso Pues las fotos Ya las debes haber visto Es algo Son recuerdos enormes Auténticos museos Que vimos, ¿eh? Sí, sí Pues hay de Pues desde el Santiago Bernabéu Hay en el estadio El Obrero en Pekín Hay en Getafe Hay en Ávila Hay en Segovia Hay en Baracaná Hay muchísimos lugares Que se han visitado Con el fútbol Gracias al fútbol La verdad Es algo que nos Pues te doy las gracias Porque para mí Sí, claro Estamos activos Estamos aquí Y estáis También de salud ¿Su nombre, señor? Roberto Reyes Contreras ¿Qué le pareció Este partido Este homenaje? No, pues muy bueno Muy De los dos lados Bastante bien Y aquí Como dice Aquí mi amigo Filiberto Recordando viejos tiempos Hace 30 años Aparte Todos los que participaron Un ejemplo Para la juventud De que Practicando fútbol Practicando deporte Uno puede llegar A un máximo nivel Todavía Claro Claro Que sí Siempre Siempre ha habido Calidad acá Siempre ha habido La verdad Siempre ha habido Muy buenos deportistas Acá En todo frontón Fútbol Atletismo La verdad Lo que ha sido Falta Que alguien Los proyecte Adecuadamente La verdad Pero de calidad Ha habido Muchísima calidad Y esto Nada más Miren cuánta gente Y estos son amistosos Son Es algo Es algo maravilloso El fútbol Lo une a todo el mundo Amigos de hace 30 años 40 Y que éramos rivales En la cancha Ahorita Miren Nos encontramos Sí Es lo primordial Lealtad Amistad Pero en la cancha Los dos quieren ganar Los dos quieren ganar Son ganadores Muchas gracias Que tengan un buen regreso Gracias Muy bien Estamos llegando A la recta final De esta De esta cobertura Vamos a acercarnos Con gente también Del equipo De la Ola Púrpura Bueno aquí Los esperamos A que salgan Únicamente 20 segundos Y salimos Muchas gracias Nos tratan ¿Cómo se llama usted? Pásenle ¿Cómo se llama? Usted pásele Bueno Nos tratan Como nos merecemos Muchas gracias Muy bien ¿Dónde anda? Gente de los saludos Amigos de La Ola Púrpura Del huracán Sevilla Vamos a acercarnos Aquí Vamos a quitar 20 segundos Su nombre por favor Para el público Claudio Borbón Claudio Borbón ¿Qué le parece Esta serie de partidas Amistosas que han tenido Ustedes también En defensas partes De la república? Vienen de ganar Allá en Zacatepec Morelos Zacatepec Sí Jugamos contra las leyendas De Zacatepec Estaba Mira te platico Nada más Seleccionados nacionales Nacho Rodríguez El arapos morales Nacho Rodríguez Mundialista Mundialista Estaba Castro Estaba David Cos Estaba el otro Cos Agustín Cos Estaba Rodolfo Sotelo Un jugador ícono Del huracán Sevilla Rito Sotelo Jugó con nosotros En ese partido En Zacatepec Son las leyendas También ahí recordamos A Julio Colín Y Mario Hernández Que también jugaron En Atlante En Zacatepec Y en el huracán Sevilla Mario Hernández Luego director técnico Luego también Director técnico Entonces bueno La verdad Jugar en el Coruco Díaz Con esas leyendas De Zacatepec Pues es algo muy padre Gracias a David Cos Y a Rodolfo Sotelo Pudimos hacer ese partido Que es el homenaje Al 50 aniversario De Huracán Sevilla Claro Nosotros salimos campeones Del tercer torneo De los barrios Los dos visitamos Brasil Entonces bueno Somos un equipo Con mucho historial Tanto Tullegualco Como nosotros Y este partido Pues es un partido Muy cerrado Muy bien jugado Por ambas escuadras Fuerte Como se debe de hacer Pero muy leal Muy 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 al balón Muy muy bien La verdad Yo estoy muy contento Con estos partidos Que gracias a la gente De Tullegualco A Don Florencio Al japonés Que hoy les hicimos homenaje Junto a Jaime Velázquez De la América JV Que también es un ícono Del fútbol amateur Con su famosísimo equipo De la América JV Pues estamos recordando Toda esa época dorada Del fútbol amateur Donde había grandes premios Viajes a Europa Pudegualco también se fue a Europa Ahora acá se veían también A Brasil como te decía Y a varias partes De toda la República Mexicana Guatemala Belice Entonces bueno Pues son la verdad Partidos muy padres Tenemos muchos amigos Aquí te presento a Mariano Un gran amigo también Nos seguimos en redes sociales Y la verdad Pues tenemos amistad De conocernos De muchos muchos años De mucha rivalidad Una buena rivalidad Mariano Ruiz Mariano Ruiz Mariano Ruiz Nos hemos respetado Nos admiramos Bueno yo admiro mucho A los dragones azules Y en el campo Pues es un reflejo Los dos Aunque es un partido amistoso Queremos ganar Pero si no ganamos No pasa nada Este empate es a lo mónico Muchas gracias ¿Su opinión de este encuentro señor? No pues ¿Qué le puedo decir? Teniendo un rival Como Huracán Sevilla Después de tantos partidos Que jugamos Cuando éramos jóvenes Tantas rivalidades Sigue siendo jóvenes O sea como juegan Teníamos rivalidad Pero no Éramos amigos Saliendo del partido Éramos amigos Como ahorita O más Sí porque el partido Los dos quieren ganar Como es el lugar Ya los vimos Y te voy a decir una cosa Los dos equipos Tanto Huracán Sevilla Como Tullegualco Son los equipos Más representativos Del barrio Porque son equipos Que no tienen Grandes patrocinios No teníamos dinero Bueno Tullegualco y Huracán Entonces nos hacíamos Formando jugadores Sí pero su calidad Los hizo que los tramitieran A nivel nacional Por televisión abierta A nivel profesional También O sea Es una larga historia Cada uno de los dos equipos Tuvo Tuvo su historia Muy importante Y somos Bueno Perdón que lo diga Pero creo que somos Equipos leyendas Del fútbol amateur Junto con muchos otros La verdad Panamericana Unión Coapa Granjas México De Merino Margarito del Córcega Ahorita el mismo Pinocho del América J.B Picamosco Charly 84 Charly 84 Ayotla Mis amigos De Coyota Neza Les mando un fuerte abrazo También Entonces pues tenemos Muchos amigos Y que estamos reconociendo El resto del mundo De los hermanos reinos O sea la verdad Tenemos mucha gente También el huracán Magdalena Cucurco Huracán Magdalena Cabat Entonces sí Es muy padre Recordar toda esa historia Y ahora ya de grandes Pues es motivante Verlos otra vez Es un halago Que nos visiten El huracán Sevilla Ya es la segunda vez Que vienes Ya es la segunda vez Este año Este año Y pues es una cosa El siguiente Vamos a hacer un cuadrangular Que se los voy a adelantar Un cuadrangular Que se hizo en 1985 Estaba el Galicia De segunda Ya en segunda división La América JV De Jaime Velázquez Estaba Tuye Hualco Y Huracán Sevilla Hicimos un cuadrangular Extraordinario Y lo vamos a recordar Y lo vamos a revivir El próximo año Ya lo estamos Planiendo Dependientes de la fecha Ahí les vamos a avisar Porque son equipos Históricos Muchas gracias Y buen regreso Por aquí está la noticia Ya en Adelantamos las fechas Muchas gracias Felicidades Buen regreso Aquí Hola Púrpura Y el equipo Dragón Azul Gracias Seguimos transmitiendo Muchas gracias A nuestros amigos Del Deportivo Tuyo Hualco Y vamos ya Al cierre De esta De esta cobertura Gracias de verdad A toda la gente Que nos ha ayudado Para transmitir Este encuentro En vivo Y en directo Así que Marcador final Cero por cero Dragones de Tuyo Hualco Frente al conjunto De Huracán Sevilla Allá el público Presente desde luego En ese escenario De la ciudad No 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 No, no, no. Buenas tardes, saludos. Hola, profe. Su nombre, por favor. José Luis Arabia, servidor. José Luis Arabia, ¿qué le pareció este encuentro? Se disfrutan estos encuentros bastante. Un clásico, un clásico de leyenda de fútbol de llano, fútbol de barrio. Muy bueno, muy bueno, muy buen partido. Disfrutando con compañía de también un gran futbolista, también de torneo de barrios. ¿Su nombre? Víctor Manuel Ortega Pedrosa. Claro, suena fuerte ese nombre, ¿verdad? En el ámbito de fútbol y de torneo de barrios. En torneo de barrios. Muy bien, muy bien. Y muchas gracias por la transmisión. Siempre es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Aquí estamos en el canal 373. ¿Algún recuerdo de este par de encuentros, señor? De este par de equipos, perdón. Tullihualco y Huracán Sevilla, Hora Púrpura. Le quiero comentar que Eligio Molotla y Alberto Molotla, jugadores de la primera generación del Tullihualco, les mando un saludo, son compañeros míos de la preparatoria 1970, estamos hablando. Ellos me invitaron al torneo de barrios cuando salieron campeones, pero no podía asistir. Pero les mando un fuerte abrazo, tanto a Tullihualco como a Huracán Sevilla. Les dicen saludo, que les den a toda la república. Retomando el tema de Alberto Molotla, por ahí tenemos un jugador exprofesional que es mi padre, José Luis Sarabia. Fue en segunda división profesional y fue compañero de Alberto Molotla y también de los Molotla. Y un tema que tenemos de Zacatepec, Don Rito Sotelo fue también director técnico del club Coyotes Neza. Un saludo para Coyotes Neza. Y lo mencionó también ya el profesor Borbón. Claro que sí. Ahora lo vieron hace poco. Sí, estuvimos en Zacatepec. Sí, sí, sí. Estuvo bastante con harapos. Sí, partidazos también. Partidazos, partidazos. Y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, buen regreso. Hasta Nezahualco, de verdad. Saludos. Gracias. Así que vamos ya, ahora sí, en la salida. Muchas gracias, aquí presente nuestro público. Ahora sí, tiempo de salir. Ya vimos mucha laza aquí a nuestra gente de la puerta. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Permiso, buenas tardes, buenas tardes. Andrés, Andrés, ¿otro jugador disponible para Coyotes Neza? Para cerrar con esta cobertura. ¿Quién nos ayuda? ¿A dónde va a subir? Estamos a través, en vivo, del canal 333 en Facebook. Canal 333 en el Facebook Live. Muchas gracias, ahí está perfecto. Su nombre, por favor. Rodolfo Chospa, Padilla, Díaz del Coro. Claro. Bueno, pues déme su opinión de encontrar así a figuras importantes otra vez. Encontrarse en un campo de juego. Y de tener un partido muy interesante para la jugada. Con deportistas que jugamos en los años 80, 85, 86. Nos enfrentamos con estos jugadores que son de lo mejor en el fútbol de la materia. La gente estaba muy interesada en ese contexto y la verdad es un partido muy interesante para el público. Sí, sí, de por sí, esos partidos son intensos, son muy importantes para nosotros todavía porque venimos a convivir más que nada, ¿no? Hay que convivir ya con las grandes leyendas, pues hay pura leyenda ahí. Igual acá es una pura leyenda. Hay un paneo para los jugadores. Pues gracias y que tengan muy buen regreso, señor. Gracias. De esa forma queremos saludar. Saludos para la familia Méndez. Saludos, dice, para Tío Ñis, con mucho gusto. Saludos a Godoy, Jorge Méndez. Saludos para Godoy, claro, Antonio Dur, el japonés presente con nosotros, Yarel Torres. Así que llegamos al final de esta cobertura desde el Deportivo Popular de Tullegualco. ¡Qué partido! El equipo de dragones azules de Tullegualco, 0 por 0, entre la ola púrpura del huracán Sevilla. Gracias. Buenas tardes desde la capital de la República Mexicana. Gracias.